que le siga concediendo muchísimos años más de vida por supuesto, el aplauso fuerte que se escuche de todos los presentes, hombre ándale pues, poco a poquito poco a poquito vamos a ir poniendo el ambiente recuerden que filmaciones Vicente también presenten los mejores eventos, compadre ándale pues, los saludos especiales para para toda la gente pues que hace acto de presencia ya en este bonito en este bonito convivio familiar vamos a proyectar este bonito tema musical pues para saludar especialmente a la familia que viene desde la ciudad de Puente de Lázaro Cárdenas, Michoacán, compadre hace ratito les hacía el comentario que nosotros somos los, es la única banda que no sabemos el himno estatal de Michoacán ya ustedes más o menos se lo imaginarán se llama Caminos de Michoacán para que se acuerden de su bonita tierra y se vale bailar por supuesto con la festejada dice cariñito donde te hallas con quien te andarás paseando pero siento que no me engañas por estar cañando y buscando tengo la piedras que ganas más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras y yo a ganas Que de la piedad viajabas Con rumbo de la aguacana Me dieron cuando pasabas Cruzar Mora y Nueva Italia Caminos te quiso aclar Y pueblos que vuelvan a pasar Si saben en donde están Porque me la están negando Díganle que a tu salvaje Y por la ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Tecita cuando hago el amor Que va sin ganar la morena Ya me sueño acariciando Carita morena Aún no apanchoré a buscarte Takamaro y pedenales Pax Cuarón y escalante También hay lo de los ares A ver si lo va a encontrar Para remediar mis vales Caminos de Michoacá Y por los ares Y por los que voy pasando Si saben en donde están Porque me la están negando Díganle que a tu salvaje Díganle que a tu salvaje Y voy Ya medio conocemos unas cuantas caritas Por acá presentes En esta bonita fiesta En esta bonita ocasión En honor pues A la fiesta Al bonito convivio De cumpleaños De la señora Rosita Rebollar Hombre Al señor Necho Hombre Los saludos especiales Pues hoy en esta bonita tarde También Por supuesto Al señor Juan Alvarado Hombre A quien agradecemos Infinitamente la invitación Que nos hiciera Para ser partícipes A su hermano Julio Arellano Hombre Julio Arellano Compadre Julio Arellano No se lo voy a decir Compadre Ándale compadre A ver amigo Albino Albino que vino Y hoy no toma vino Porque no trajo permiso Áfigo Ya se lo está enviando Para que veas Chingao Ándale Para el amigo El comisario Un, dos, tres Ya ha llegado el momento Chacita del alma De hablar Sin mentiras Te esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves De enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo que me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las nieves y llego el cielo Y tú Y tú Ni me miras Es por eso te digo Que llego que llego el momento de hablar Sin mentiras No soporto Y nunca lo que hay que decir Y me mirar Y yo me voy a morir Es que la espera me está desfrutando Ok, en la voz, pues, de la nieta, de la nieta de la festejada, la señorita Rosa Naomi, hombre, ándale, pues, el aplauso fuerte que se escuche, pues, hombre. No es fácil venir y agarrar el micrófono, compadre, ándale, pues, mucho menos tratar de hablar o tratar de interpretar una canción. A veces se hace difícil, si no hay que preguntarle al tamborero por ahí, compadre. Llevo años, si no más no puedo quitarme el miedo. Ok, vamos a preparar el siguiente tema musical, pues, para saludar a toda la raza que nos acompaña ya en este bonito evento familiar. Hombre, a la familia que está probando el sagrado alimento, buen provecho, hombre, a los que ya terminaron. Vamos a pasarnos por acá para divertirnos un rato ya la festejada por ahí. Vimos que ya, como dicen en mi tierra, ya rompió el baile y, por supuesto, se puede bailar. Hoy en día se vale bailar mujer con mujer y hombre con hombre, compadre. Nada más los hombres no se besen y no pasa nada. Vamos a preparar el siguiente tema musical, hombre, pues. Saludos para el comisario, compadre, que ya lo vi presente. Y ahí está, ya está, ya dice. Cállate, me vine la mujer, me le escapé a la señora. Y ya estás por acá, aquí te me voy a encontrar luego. Vale, compadre. A ver, por ahí, mándanos su solicitud musical, por ahí lo que quiera escuchar. Órale. Ok, compadre, por supuesto. Eso es correcto, hombre. Vamos a mandar los saludos especiales a los hijos de la festejada que radican ahí en la Unión Americana, para ser exactos. Ahí en Atlanta, Ioria, se irán los saludos grabados hoy por Filmaciones Vicente. Que posteriormente se le habrá, se le hará llegar el video, pues, y el audio, hombre, grabado de esta bonita fiesta familiar en honor al bonito cumpleaños de la señora Rosita. Alvarado Rebollar, hombre. Alvarado, amigo José, Heriberto, Rubén, Rogelio, Rafaela, Yolanda y Berta. Alvarado Rebollar, hombre. Todos de apellidos, Alvarado Rebollar, a quien le seguimos de... Los saludamos desde aquí, pues, hasta allá, compadre, a la Unión Americana, para ser exactos allá en Atlanta, Georgia, compadre. A los hijos que radican aquí, con ella, en México, por supuesto. A la señora María, a Víctor, a Virginia, a María Luisa Alvarado Rebollar, a todos los señores de la fe, hombre. Y, por supuesto, saludamos al señor Juan Alvarado, pues, que hoy también se encuentra presente, acompañando a su señora esposa, en este bonito convivio familiar, pues, en honor a sus 15 años, compadre, nos desea por ahí sus 15 hermosas primaveras. Ándale, pues, vamos a esperar en el momento nada más de que todos los invitados, y animen a bailar, compadre, no nos bajes, que estamos en sintonía. Ándale, pues, preparando el siguiente tema musical, pues, para saludar a toda la gente bailadora, por supuesto, dice así. Yo soy un muchacho de que me van esfoturando con mi botella de vino. Y mi maraca jugando Si quieres saber quién soy, pregúnteselo al copino Yo soy el muchacho alegre Dice el favorecido Eres como una sandía Y en esto me pide por pena Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Con una paraja nueva Nos quisiera ver un lugar A ver si conmigo pierde Hasta el bonito de hablar No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mí Solo la cama y que duermo Se compadece de mí Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Besos de muchacho alegre No solo me salvaste Te dejaron su palomar Desde el olvido Juntos pudieron regresar Al fin de tanto hablar Encontrar un nuevo niño Ahora sí puedes gozar Ahora puedes vaciar Con quien tú quieras Ya no quiero de tu amor Ni me pueden engañar Tus caricias traicioneras Pues además al volar Tiraron su palomar En el olvido No pudieron regresar No pudieron regresar Al fin de tanto volar Encontrar un nuevo nido Así pasa entre los dos Pues que te bendiga Dios Que yo fue testigo Este amor Ese amor pasó veloz Pero a alguno de los dos Le vendrá el mayor castigo Me despido con dolor Llevo en mi alma Que rencor De tu extravión Fue mentira Fue mentira Nuestro amor Y de cáncer En mi ser Fue una pena Fue de lastión Fue mentira Fue mentira Nuestro amor Y de cáncer Fue mentira Nuestro amor Y de cáncer En mi ser No pudieron regresar Al fin de tanto volar Encontrar un nuevo nido El aplauso fuerte pues Que se escuche para la gente Que ya acaba de bailar hombre Por ahí poco a poco Se va poniendo el ambiente Y por supuesto Se va alegrando la fiesta De la señora pues Rosita Rebollar A quien le seguimos deseando Lo mejor de lo mejor hombre Vamos a mandar los saludos especiales Por supuesto A toda la gente bailadora Hombre Gracias